Hola como están amigos, esta vez quiero mostrarles los tipos de puentes, los más o menos que están disponibles en el mercado o los que yo suelo usar. Tengo varios puentes a continuación y quiero hablarles de ellos, de sus pros, contras, comodidades, más o menos precios o calidades. Vamos a empezar con el que es insignia de la marca Floyd Rose, este vendría siendo el Floyd Rose original. Este Floyd Rose está hecho en Alemania, es bastante sólido, los materiales son de primera, es el producto tope de gama de Floyd Rose. Hay más caros, pero ya vendría a ser el Floyd Rose Low Pro, creo que hay algunos de titanio que son más caros, pero si ya son más caros por otros motivos. Porque son puentes más raros, pero este es el modelo insignia, es súper suave, tiene un buen rebote. Este tiene una modificación, tiene este tipo de palanca que simplemente lo insertas. Lo cambié porque me está gustando un poco más cómo funcionan los GOT y su sistema. Entonces este sería el modelo, el principal de Floyd Rose. Ahora seguiría este, que vendría a ser el Schaller. Schaller es la fábrica, la empresa que fabrica Floyd Rose. Entonces todo lo que es Floyd Rose lo fabrica Schaller. Este también es hecho en Alemania, también es súper suave. También le modifiqué la palanca, es de la que se coloca ahí directo. Bueno, este igual es de muy buena calidad. Los materiales son de primera, para mí es la misma calidad, salvo una diferencia, que es un poco más económico que el Floyd Rose original. Entonces este sí lo recomiendo, hasta lo puedo recomendar más que el Floyd Rose original, porque es un poquito más económico y es de la misma calidad. Ahora les muestro el siguiente, que este es hecho en Japón. Este es el Floyd Rose, o diré, es el puente GOTO. Este igual es extremadamente suave. Los materiales igual son de primera calidad. No hay ningún contra, ¿no? Es un modelo bastante parecido a lo que es Floyd Rose, pero con algunas variaciones o mejoras, ¿no? Para algunos. Igual la palanca es similar a las que les había mostrado antes, ¿no? Entonces este es igual, 100% recomendable. El precio sí es, pese a que este es del nivel de un Floyd Rose original, es mucho más económico. Creo que es incluso más económico que el Schaller, pero mantiene la misma calidad. Este está hecho en Japón y 100% recomendable. Creo que es el que más me gusta de estos puentes. Ahora seguimos con este puente, que vendría a ser el Edge de Ivanes. Esta ya las pueden encontrar en las Ivanes Prestige. Esta en particular es de una Gen Pia. Igual, son los materiales de más alta calidad. No hay nada que decir. Es excelente, ¿no? Es como que un híbrido de lo que es de Floyd Rose. Y se parece mucho al GOTO. Pero creo que este salió antes que el GOTO. Ahora, el siguiente sería este. El Floyd Rose especial. Este es uno de los más populares porque es el que llevan la mayoría de guitarras de gama media. Entonces, este puente uno se lo va a topar muy frecuentemente en muchas guitarras. Es el que más le colocan porque es el que entre calidad-precio anda bien. Lo que sí, recomendación para este tipo de puentes, como este ya es más económico y de materiales más blandos, todos los accesorios que se mueven son un poco más débiles porque los metales que se usan para estos puentes no son de la más alta calidad. Entonces, para esto sí recomiendo usar llaves en lo posible originales, como estos que usan ibanes o también hay de varias marcas, ¿no? Entonces, son llaves buenas que van a ayudar a que todos tus pernos no se vayan a robar. Ahora, si esto empezamos a mover con llaves chinas, se va a empezar a tener un juego, se van a arruinar y eso es lo que nadie quiere, ¿no? Pero este es un puente que si lo sabes setear bien, si lo dejas bien calibrado, funciona bien. Solo que se tiene que tener muchos más cuidados para su mantenimiento, ¿no? Pero este es uno de los más populares. Ahora tengo este otro que también viene a ser un Floyd Rose especial, pero es el EVH. No sabría decir si de este hay una opción más cara. Puede que sí, no estoy muy seguro. Pero me llegó este, EVH Floyd Rose especial. Creo que es un poquito más caro. Este tiene un bloque de 42 milímetros. Bueno, no lo sabía, había hablado de los bloques, ¿no? Ahorita vamos a tocar el tema de los bloques. Bloque de 42 milímetros. Tiene una palanca Schaller ya también que está modificado para que tenga un mejor rendimiento, ¿no? Bueno, volviendo a lo de los bloques. Este tiene un bloque de 34 milímetros. Las guitarras que anteriormente les mostré también tienen bloques comunes, ¿no? Por ejemplo, esta de mi Floyd Rose del Schaller. Este viene con un big block. El big block es un upgrade que le pones a tus puentes para tener un poco más de sustain, ¿no? Más de cuerpo. Si se fijan, el bloque de aquí es súper grande. No tiene nada que ver en comparación a lo que es este. Este es súper chiquitito y este es súper grande, ¿no? Pero ese es un upgrade que se le coloca a los puentes. No vienen así de fábrica. Ahora les quiero mostrar los que van ya en una gama más abajo. Vendría a ser este. Este es un Floyd Rose marca Jackson con licencia de Floyd Rose. Entonces, en guitarras ya de gama un poco más baja se van a topar mucho con este que vendría a ser el... Son puentes con licencia de Floyd Rose para poder copiar el diseño, ¿no? Son de materiales mucho más blandos. No son marca Floyd Rose, ¿no? Son marcas ya... En muchos casos son marcas genéricas que tienen licencia para tener el diseño. En este caso es un puente Jackson con licencia de Floyd Rose. Este no llega a la calidad de esto. Es un poco menos, ¿no? En materiales, en acción, en la manera de cómo lo mueves. Es un poco más duro, más tosco, ¿no? Ahora hay algunos puentes que no los tengo a disposición. También vendrían a ser los puentes, los Edge 02, que por lo general vienen en las IVANES RG350. Estos puentes funcionan bien. Son bastante suaves. Son bastante fáciles de manejar porque ya tienen otro sistema, ¿no? Como que han pensado harto en el diseño. Pero sí son de materiales igual blandos. No son tan estables como un Edge, ¿no? Por algo el precio también. Pero si se lo sabe calibrar y setear, funcionan, cumplen su propósito. Ahora, aquí tengo un Floyd Rose de muestra. Este es un Floyd Rose, creo que venía en una guitarra china. Creo que a Saleya, si no me equivoco. Y estos puentes llegan en las guitarras así de marcas tipo Freeman, tipo Memphis. Estos son los tipos de Floyd Rose. Y estos son los que sí, no recomiendo absolutamente para nada. Tener esto es mejor... No, mejor no tenerlo porque son totalmente desechables. Los metales ya son prácticamente plástico, pintados de color metálico. Las llaves se van a arruinar. Los resortes son de muy mala calidad. No son estables, no vuelven a su misma posición. El nude donde colocas las prensas. Si ejerces un poco de presión, se van a robar. Todas las piezas móviles son muy propensas a dañarse su rosca. Y si se daña la rosca, ya está muerta prácticamente la pieza. Entonces, sí, estos no recomiendo para nada. Es lo peor. Y como les decía anteriormente, mucha gente juzga a Floyd Rose o al sistema cuando han tocado uno de estos. Sin haber probado uno de estos. De esto a esto es una diferencia ya que ni siquiera podríamos decir que son diferencias. Es prácticamente otra cosa. Jamás compares esto con esto. O jamás juzgues a un Floyd Rose si tienes solo esto. Y si solo has probado esto sin haber probado este. Entonces, como ven, tenemos una gama muy amplia en lo que son puentes flotantes. Todavía hay más que tampoco los tengo. Como el GravTech. Creo que Futon que saca modelos muy vistosos. Los Kaler que son más antiguos. Que no me gustan mucho. Son muy raros. Entonces, eso. Mostrarles un poquito los puentes. Las diferencias. Diferencias de precios. Para mí, el más recomendable. Goto. Schaller. Floyd Rose alemán. Y el Edge. Esos son los mejores. Pero no sé si este habrá mucho a la venta. Porque Ivanes no saca mucho a la venta sus productos o sus accesorios. Son difíciles de conseguir. Ese directamente es de una guitarra. Que le saqué. Eso es lo malo. Hay una gama de Floyd Rose. Que es el Floyd Rose 1000. Que también es algo que se acerca demasiado a lo que es Floyd Rose original. Está entre medio de un Floyd Rose especial y un Floyd Rose original. Es un Floyd bastante accesible. De muy buena calidad. Pero es mejor siempre el original. Se nota. Se nota. Cuando ya los usas. Te das cuenta. Si bien podemos tener este Floyd Rose especial. Y nos puede funcionar de maravilla. Y de verdad puede funcionar súper bien. Pero cuando llegamos a uno de este nivel. También notamos esa diferencia. No es lo mismo. No por nada hay la diferencia de precios. Pero obviamente. Mucho depende de quién lo usa. Y de cómo lo seteas. Pero funcionan bien todos esos. Bueno. Eso es todo. Espero que les sirva esta. Esta información acerca de los puentes. Y nos vemos hasta la próxima.